Hola a todos, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien En este video vamos a aprender a cómo ponchar o crimpear un conector RJ11 con un cable de línea que se usa normalmente para los teléfonos Sin más que decir, comencemos con el video Las herramientas que necesitamos son el crimping, que me sirve para ponchar el conector RJ11 y el RJ10 También necesitamos dos conectores RJ11 en este caso Necesitamos el cable de línea Y un alicate de corte El alicate de corte es excepcional porque el crimping también tiene su cortadora Primero lo que tenemos que hacer es Juntar las puntas y cortarlas al mismo nivel Luego, cogemos un conector RJ11 y lo medimos hasta el borde del conector RJ11 Para tener una idea más o menos de hasta dónde vamos a cortar Cogemos el crimping Como se pueden dar cuenta, el crimping tiene dos lados para cortar Pero un lado sirve para cortar completamente el cable Y el otro lado sirve para recordar el plástico que cubre en los cuatro hilos que van dentro del cable Aprovecho para contarles que estaré subiendo videos sobre telecomunicaciones Sobre configuración, instalación, cómo instalar una cámara, cómo configurar un switch, cómo utilizar un generador de tono, cómo utilizar los equipos de la marca Fluke Se vendrán muchas cosas así que no duden en suscribirse Porque seguro van a aprender un montón, al igual que yo Y continuando con la explicación, cortamos la otra punta del cable Y lo metemos fijamente al conector RJ11 Lo presionamos bien Tengamos en cuenta que los cuatro hilos tienen que estar a la ras del conector RJ11 Y antes de crimpearlo, fíjense que la parte que va a ajustar va a presionar al cable Y no a los cuatro hilos, tengan en cuenta eso Les vuelvo a repetir que la parte de los cuatro hilos detenga al ras del conector Bueno, ahora si procedemos a crimpearlo Lo introduciré en la parte que dice 6P Lo ajustamos bien, lo presionamos bien Y lo mismo hacemos con el otro conector Este sería el último paso y así tendríamos nuestro propio cable de línea hecho por nosotros Ya que acá actualmente donde yo vivo, en el país que yo vivo, cuesta alrededor de 8 a 9 soles Que obviamente, si tú mismo lo haces, te sale mucho más barato Y espero que les haya ayudado, nos vemos en el próximo video